Bien, vamos a analizar en este ejercicio la incidencia de dos planos dados por x menos y igual a 30 y x más y igual a 20. Son sus ecuaciones generales. Voy a cambiar las letras con las que los designamos para que sea más fácil poner los identificadores en GeoGebra, que es lo que vamos a usar. Entonces nos vamos a GeoGebra, ya lo tengo preparado, y aquí ponemos p, los puntos, es el identificador del plano, x menos y igual a 30. Bueno, ya tenemos el plano azul, y moviendo la ruedecita del ratón, se hace, se aumenta o se disminuye el zoom, y vemos que claramente corta al plano z igual a 0. El plano z igual a 0 es el de color gris. A ver, si puedo ponerlo bien, así. El eje de color rojo es el eje de las x, el eje verde es el eje de las y, y el eje azul es el eje de las z. Bueno, entonces ahora vamos a introducir el otro plano, q, cuya ecuación general es x más y igual a 20. x más y igual a 20. Ya tenemos el otro plano. Bueno, andamos a Validar, y vemos que los dos planos son del mismo color, podríamos cambiarle el color. Por ejemplo, hacemos Configuración, y el color lo elegimos de otra manera. No sé, podríamos poner el verde, ¿vale? O el que nos guste más. El que nos guste más. Un rojito, o un amarillo. En fin. Este puede ir bien, creo, ¿no? Así. Que se vean bien, se distingan un plano del otro. Este va bien. Entonces, cerramos la pantalla de configuración. Y ahora nuestro interés es en ver cuál es la intersección de estos dos planos. Ya se ve cuál es la intersección. Es esta recta, que es paralela al eje de las zetas. Pero, sobre todo, lo que vamos a hacer es determinar la ecuación del resultado de la intersección. Que es esta recta, como he dicho. Para ello, pulsamos sobre el icono que tienen las figuras geométricas. Ahí arriba, donde está el cursor. Y se despliega un conjunto de herramientas. El cono con un plano que lo corta representa las herramientas de intersección de objetos. Entonces, señalo uno de los planos. Se pone en un color intenso. Señalo el otro. Y nos aparece ya en ese color calabaza, de color calabaza o de color naranja, la recta que nosotros queríamos determinar y que ya visualizábamos a simple vista en el gráfico. Lo interesante de esto es que en la ventana de resultados aparecen las ecuaciones de esta recta de color naranja, que es el resultado, como digo, en forma paramétrica. Es 25 menos 5, 0. Voy a volver ahora a la... Vamos a llamarle R. R es la intersección de los planos P y Q. Y entonces, esta R, según lo que vemos en GeoGebra... Ya sabemos que podemos prescindir de GeoGebra y hacerlo a mano, pero la idea es que lo veáis ahora y os animéis a usar GeoGebra. Simplemente copiaremos lo que vemos aquí. X y Z. Esto es lo que representa la X mayúscula en GeoGebra. Un punto cualquiera de la recta. Pues es igual a 25 menos 5, 0, 0, más un vector con un parámetro, más lambda por el vector 0, 0, 0, 2. Esta es la ecuación vectorial de la recta resultante. Podríamos ponerla también así, x es 25 y más 0 por lambda, que es 0, y es igual a menos 5 más 0 por lambda, y z es igual a 0 más 2 lambda. Bueno, esto es la recta R en forma paramétrica, esto es 0, 0 por lambda es 0, es decir, podríamos ponerlo así, x igual a 25 y igual a menos 5 y z igual a 2 lambda. Bien, lambda es un número real cualquiera, dando valores arbitrarios a lambda vamos obteniendo todos los puntos de la recta. Otra forma de escribirlo, que es lo mismo, es el conjunto de puntos de R3, que está dado por 25 menos 5, 2 lambda, donde lambda es un número real, esta es la recta. Son los infinitos puntos que tienen estas coordenadas, y dando valores arbitrarios a lambda vamos obteniendo todos y cada uno de estos infinitos puntos. Por ejemplo, si lambda es 0, pues tenemos 25 menos 5, 0. Si lambda es 1, tenemos el punto 25 menos 5, 2. Si lambda es 3, pues 25 menos 5, 6, etc. Bueno, pues eso es todo, espero que hayáis entendido cómo se usa GeoGebra para hacer este tipo de representaciones y de análisis exploratorio visual y que lo conectéis con el aspecto analítico del asunto. Hasta la próxima, pues.